Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás aquí Dime cómo haré para deprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti, con esta química que haces en mí Y ya no puedo creer, ya no puedo creer Nena discúlpame si te ilusioné y yo no lo quise hacer Sé que llena el amor cuando es real y se vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu piel y cómo olvidarte mujer Y ya no puedo creer, ya no puedo creer Baby no, me rehuso a darte el último beso así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta baby Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más, solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo, yo no quiero ser tu amigo Porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti, nena por favor entiéndelo Solo dame tu mano y confía en mí Si te pierdo solo sigue mi voz Y dale tiempo Baby hay tiempo Que tú, que yo, estamos hechos para estar los dos Y dale tiempo Baby hay tiempo Que tú, que yo, estamos hechos para estar los dos Baby no, me rehuso a darte el último beso así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta baby Baby no, me rehuso a darte el último beso así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta baby